El 19 de junio de 2014, Felipe VI juraba la Constitución, las leyes, los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas. Quedaba proclamado rey de España. Ese día, a su lado, Leticia Ortil lucía un abrigo y vestido en crepe de verano blanco roto con bordado de gladén cristal de rubí, amatista, ámbar y rosa talco con micrópelas crema firmado por Felipe Varela. El modelo costó a la recién estrenada reina de España 1.500 euros. Se inauguró entonces un periodo del que apenas han transcurrido tres años y medio pero que le ha sido suficiente a Leticia Ortiz para convertirse en un auténtico icono de estilo en Europa. Eso sí, a un alto coste. La esposa del monarca no ha dejado de estrenar vestidos y conjuntos, pares de zapatos y muchas joyas. Sin ir más lejos, solo en 2017, Leticia Ortiz ha estrenado 11 modelos de Felipe Varela o 15 diseños de Carolina Herrera. En el año que recientemente ha acabado, la monarca se ha gastado 130.000 euros en ropa y complementos. Es decir, la práctica totalidad de su asignación anual, cifrada en 131.400 euros. No es la primera ocasión en la que Ortiz se gasta todo su sueldo en ropa. Algo similar ocurrió en 2015, cuando la reina se gastó, la friolera cantidad de 130.500 euros en moda. Dando por bueno los datos que se manejan, Leticia Ortiz se habría gastado 45.721 euros en ropa y complementos en 2014, 130.500 euros en 2015, 55.685 en 2016 y 130.000 euros en 2017. Todo ello hace una suma total de 361.906 euros. Observando estas cifras no extraña que Leticia Ortiz tenga en palacio un vestidor lleno de zapatos de Magritte, Lolita Blue y con decenas de modelos de Felipe Varela, Nina Rixi o Carolina Herrera. Tanto es así, que la monarca fichó en febrero de 2016 a la estilista Eva Fernández para que se hiciera cargo de toda su ropa, con el objetivo de ordenarlas e inventariarlas. Los exclusivos modelos y joyas de Leticia Ortiz se suman al elevado patrimonio que, Leticia Ortiz habría conseguido emazar desde que accedió a Zarzuela. Aseguran que Ortiz acumularía una riqueza de 7,7 millones de libras esterlinas, unos 8,3 millones de euros. Aseguran que Ortiz acumularía una riqueza de 7,7 millones de euros. Aseguran que Ortiz acumularía una riqueza de 7,7 millones de euros. Aseguran que Ortiz acumularía una riqueza de 7,7 millones de euros. Aseguran que Ortiz acumularía una riqueza de 11,5 millones de euros. Pissos comunciales a dłuta, 5 mililitros y anayunas, unos 8,4 millones de euros. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!